La conquista de América es uno de los episodios históricos más controvertidos y apasionantes. A lo largo de los siglos, este acontecimiento ha sido objeto de numerosas interpretaciones, dando lugar a lo que se conoce como la leyenda negra. Este conjunto de creencias negativas sobre el comportamiento de los españoles en el Nuevo Mundo ha marcado profundamente la percepción de este capítulo histórico. La leyenda negra es un conjunto de estereotipos negativos que se han construido alrededor de España y su imperio colonial. Estos estereotipos, surgidos principalmente en Europa del Norte durante los siglos XVI y XVII, presentan a los españoles como crueles, intolerantes y avariciosos, especialmente en su trato con los pueblos indígenas de América. Los principales elementos de la leyenda negra son. Se presenta a los conquistadores como responsables de masacres indiscriminadas, esclavitud y destrucción de culturas indígenas. Se acusa a la Inquisición española de perseguir a los no católicos y de imponer su religión por la fuerza. Se destaca el afán de enriquecimiento rápido de los conquistadores, que habrían sometido a los indígenas y explotado sus recursos naturales sin ningún escrúpulo. Los orígenes de la leyenda negra se encuentran en las rivalidades políticas y religiosas entre las potencias europeas de la época. Inglaterra y Francia, en particular, vieron en España a un rival a vencer y utilizaron la propaganda para desacreditar su imagen. Los protestantes, por su parte, aprovecharon la ocasión para atacar a la Iglesia Católica y al Imperio Español, que la representaba. La difusión de la leyenda negra se vio favorecida por la aparición de la imprenta, que permitió la rápida multiplicación de textos y grabados que mostraban a los españoles de forma caricaturesca. Además, muchos cronistas y escritores, tanto españoles como extranjeros, contribuyeron a alimentar esta visión negativa, aunque con diferentes intenciones. Algunos aspectos que merecen ser considerados Las encomiendas Aunque este sistema de trabajo forzado supuso una explotación para los indígenas, también sirvió para protegerlos de la esclavitud y para evangelizarlos. Las leyes de Indias Estas leyes, promulgadas por la corona española, buscaban proteger los derechos de los indígenas y regular la colonización. La figura de Bartolomé de las Casas Este fraile dominico fue uno de los primeros defensores de los derechos de los indígenas y denunció públicamente los abusos cometidos en América. La leyenda negra sigue siendo una presencia persistente en la historiografía y en la cultura popular. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un creciente interés por revisar críticamente esta visión y por ofrecer una interpretación más equilibrada de la conquista de América. Los historiadores actuales destacan la necesidad de Comprender las motivaciones y las circunstancias históricas que llevaron a cabo la conquista. Cuestionar la fiabilidad de las fuentes históricas y evitar generalizaciones simplistas. Reconocer la diversidad de experiencias y de actitudes tanto entre los conquistadores como entre los pueblos indígenas. La leyenda negra es un ejemplo de cómo la historia puede ser utilizada como un arma ideológica. Es fundamental analizarla de forma crítica y contextualizada, reconociendo tanto los aspectos positivos como los negativos de la conquista. Solo así podremos construir un relato histórico más justo y completo, que contribuya a superar las divisiones del pasado y a fortalecer los lazos entre España y América Latina. www.bombal.com.ar les recomienda consultar diferentes fuentes independientes de información sobre el tema para así fomentar el pensamiento crítico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.